Está cerrado, no sé, pero no informan acá, no dicen. ¿Está cerrado, señor? ¿Por qué está cerrado? ¿No sabe? Una problemática que hay en cuanto a la modalidad de contratación del personal de limpieza, el cual es un servicio que se encuentra tercerizado en la mayoría de las oficinas del ANSES, este es el caso de General Roca. La empresa que está hoy haciéndose cargo del servicio anunció que a partir de mañana daría de baja el contrato, de esta forma dejaría sin trabajo a las compañeras del personal de limpieza, las cuales empezaron a hacer un paro de actividades, al cual nosotros nos adherimos en solidaridad, entendiendo que el ANSES debe dar una respuesta, ya que dentro del propio convenio colectivo de trabajo existe la figura de maestranza, hay oficinas donde el personal de limpieza depende del propio organismo y entendemos que la solución no solamente es más efectiva y que le da una garantía laboral a las compañeras, sino que incluso le ahorra dinero al organismo, ya que siempre las tercerizaciones son un gasto mayor. ¿Esta protesta comenzó ayer y se va a extender hasta cuándo? Bueno, nosotros, se va a extender siempre y cuando no exista respuesta alguna. Esto lo decidieron los compañeros en asamblea ayer a las 9 de la mañana, en donde nos manifestaron las compañeras de limpieza la medida que se venían realizando, la situación de higiene de la oficina ya es insostenible, es una oficina que pasa en cerca de 700 personas por día, por lo cual ya se presenta como una situación grave en términos de higiene, no solamente para el personal, sino también para los beneficiarios que acuden diariamente.